Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar la quiebra del sistema de la restauración, un proceso que se inicia tras la crisis de 1917 y que concluye en 1923 con el establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera. Las causas profundas de la descomposición política tienen relación con el nulo deseo que tenían los partidos dinásticos de renovar políticamente el país. Las políticas regeneracionistas que se venían practicando desde la llegada del trono de Alfonso XIII acaban siendo un rotundo fracaso. Además, la oposición actúa sin mostrar unidad. Ello obviamente la hace mucho más débil. Dentro de los partidos dinásticos faltan líderes fuertes que, digamos, otorguen unidad a dichos partidos. Por lo tanto, va a ser muy difícil formar mayorías parlamentarias y gobiernos fuertes y estables. La consecuencia directa es la formación de diferentes gobiernos de concentración. Vamos a destacar el gobierno nacional de Maura del año 1918, que incluía miembros de la Liga regionalista y que acabó en un rotundo fracaso. Las consecuencias de la descomposición política tienen que ver con la vuelta, obviamente, al turnismo. Se van a producir diez cambios de gobierno y ninguno va a llegar a cumplir un año de vida. Pese a recurrir constantemente al fraude electoral, ningún partido lograba mayorías suficientes como para gobernar de manera estable. El sistema entonces se aferraba a la vida a través de dos medidas, suspendiendo las garantías constitucionales y clausurando las cortes. A nivel social, nos encontramos en un periodo de conflictividad obrera. El contexto internacional es también muy conflictivo en toda Europa, consecuencia de los efectos de la revolución bolchevique, que provoca, por un lado, miedo entre las clases sociales privilegiadas y esperanza dentro de las clases populares. Además, el final de la Primera Guerra Mundial... Abuelo, dime todo lo que sepas de la Primera Guerra Mundial. ¿La Primera Guerra Mundial? Yo luché en ella. Claro que mentí sobre mi edad para poder alistarme. ¡Mire qué dibujo he pintado! Simpson, lleva horas levantado. Échese. No nos será útil de mal humor. ¡Si no estoy cansado! Reduce la producción, aumenta el paro y también los precios. Como resultado, como consecuencia, va aumentando la conflictividad obrera, la tensión y también la violencia. Vamos a destacar dos hechos como fundamentales dentro de este periodo a nivel social. En primer lugar, la llamada huelga de la canadiense que se produce en Barcelona. La canadiense era la empresa que suministraba la mayor parte de la electricidad a la ciudad. La huelga, que consigue paralizar el 70% de la industria de la ciudad, dura mes y medio. Y concluye con la aceptación de buena parte de las condiciones obreras. Se readmite a los despedidos, se produce un aumento de los salarios y, un hecho histórico, se aprueba la jornada de 8 horas diarias. El decreto no solo va a beneficiar a los trabajadores de la huelga de la canadiense, sino que se aprueba por decreto para el conjunto del Estado español. Sin embargo, hay promesas que el gobierno no cumple. Por ejemplo, la de liberar a los detenidos. Los obreros en respuesta acaban reemprendiendo la huelga. La patronal responde cerrando la empresa. El gobierno con una dura represión contra los sindicatos. En Andalucía nos encontramos en un periodo que la historiografía ha denominado el trienio bolchevique. Se trata de unos años en los cuales nos encontramos constantes revueltas campesinas. Las causas tienen que ver con la miseria de los jornaleros, el aumento de precios, el hambre de tierras, es decir, reivindicación por parte de los jornaleros del reparto de tierras y la bajada de salarios. Entre las principales acciones realizadas por los jornaleros cabe destacar la ocupación de tierras, el control de gobiernos municipales por parte de comités de huelgas y el desarrollo de huelgas agrarias. La revuelta va a finalizar con la declaración del estado de guerra, la ilegalización de las organizaciones obreras que habían promovido las acciones y la detención de sus líderes. Los últimos años antes de la llegada de la dictadura destacan por ser un periodo de pistolerismo y represión. La conflictividad laboral va en aumento y, a su vez, va radicalizando las posturas, tanto a un lado como al otro. La patronal catalana va a crear dos herramientas de presión. Por un lado, la Federación Patronal, que se dedica a contratar pistoleros a sueldo para asesinar a los líderes obreros e instrumentaliza el cierre patronal de fábricas. Y, por otro, el llamado Sindicato Libre. Es un sindicato de la patronal que se va a dedicar a fomentar las acciones violentas, sobre todo contra el anarquismo. Algunos grupos vinculados a la CNT respondieron también violentamente. Destacan grupos como el Crisol, que actuó en Barcelona durante estos años, atentando contra miembros del sindicato de la patronal. Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona, llegó a autorizar a la policía a disparar contra cualquier detenido en caso de intento de fuga. El resultado de estos años, 226 fallecidos, incluyendo a Eduardo Dato, asesinado por militantes de la CNT en 1921, o importantes empresarios y dirigentes sindicales. En total, unos 800 atentados. Sin duda, el acontecimiento que va a marcar la llegada de la dictadura es el llamado desastre de Anouane. Tras la Primera Guerra Mundial, los franceses reanudan su avance en el protectorado hispano-marroquí y España emprende igualmente una política de expansión. Bajo las órdenes del general Berenguer se inicia una acción sistemática de control del territorio del Rif. Frente a unas cávilas muy beligerantes y que luchaban en un terreno abrupto y difícil, se encontraba un ejército español mal pertrechado y compuesto de una mezcla de regulares, que son tropas indígenas, soldados de reemplazo y miembros de la Legión. Una unidad creada por Millán Astray y Francisco Franco a imitación de la Legión Extranjera Francesa. En 1921, el general Silvestre, un personaje muy vinculado a Alfonso XIII y partidario de atacar las cávilas rifeñas para acabar de manera definitiva con la guerra, inicia una ofensiva que acaba en desastre. Los rifeños, liderados por Abdelkrim, no solo aguantan el envite, sino que derrotan a las tropas españolas. El desastre de Anouane trae muchas consecuencias. En primer lugar, el número de bajas es impresionante. Calcula que unas 13.000, incluyendo la del propio general Silvestre, y la pérdida del territorio ocupado. La derrota supone un golpe al ejército. Se abre un debate sobre la poca preparación de los militares españoles y la estrategia militar seguida por Silvestre. En 1923, el caso pasa a ser discutido en el Parlamento. Los partidos no dinásticos piden responsabilidades y la opinión pública también. Se crea una comisión parlamentaria que redacta el expediente Picasso, que relaciona al mismo rey con la mala gestión del problema marroquí, y pide el procesamiento de 39 militares, incluyendo al general Berenguer. El informe apenas es discutido en cortes, dada la oposición del ejército, los conservadores y el propio rey, y el interés de estos grupos estaba más bien en que el informe no se hiciera público. Es en este punto cuando va a entrar en escena Primo de Rivera. Su dictadura jamás depuró ninguna responsabilidad sobre la derrota de Anual. Y bien, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo analizaremos en profundidad la dictadura de Primo de Rivera. ¡Gracias!